Me da mucho gusto estar en esta nueva familia de mis amigos. Hemos comprado dos apartamentos, tipo estudio, lagunas, y ha sido fabuloso. La gente, el lugar, todo nos parece que ha sido como nos lo han prometido, pero lo han hecho estupendamente bien. La verdad, los felicito a todos. Espero que siempre continúen con esa gran fuerza que es la entrega y el amor por su trabajo. Con un soporte realmente aplaudible. Los felicito por eso. Ya les he dicho a mis amigos que vayan, que pregunten, porque tienen muchos proyectos y están hablando en serio. Lo que nos han dicho lo han prometido como nunca. Estamos muy contentos. Gracias. Gracias.